Cerca de 200 habitantes de la comunidad de Puente de Madera en Oaxaca bloquearon esta mañana la carretera transítmica en el tramo Juchitán-Teguantepec. Incendiaron una camioneta y atravesaron un autobús y un tráiler para, pues, como suele ocurrir en estos casos, para impedir la circulación. Protestaban contra la detención de un representante comunitario. En fin, lo de costumbre. El bloqueo, entre otras cosas, provocó que un autobús con 34 turistas franceses, un guía mexicano y el chofer, quedaran, pues, ahí, varados en medio de la protesta. Los turistas tuvieron ocho horas, ocho horas, hasta que lograron pasar el bloqueo a pie, cargando sus maletas. Finalmente, recibieron el apoyo de guardias nacionales. Ya los llevaron en sus camionetas hasta Tuxtla Gutiérrez. Por cierto, esta noche fue liberado el representante comunitario por el que protestaban los pobladores. Queda eso también como imagen de este martes.